Gepiano Sports. En algo presencial. Interactuando. En Pyexworks. Donde... O es un... Es un sitio tecnológico, Buda. Y caben 326 personas ahí. Y tú estarás allá. Y vamos a estar todos allá. Interactuando con ese público. O sea, que compre su taquilla. Y nos vemos por allá. El evento es el 10 de noviembre. Puedes seguir la cuenta. Arroba Podcast Summit. Para los criollitos. Summit con doble L y con T al final. Podcast Summit RD. Quiero hacer otro disclaimer. Para los que vieron el jefe de Japón. Y para los que están alertas. Están alertas, perdón. Sobre la decisión que va a tomar la FIA. Con respecto a la violación del presupuesto. Que ya aquí lo habíamos afirmado. No sé por qué todavía hay gente que se sorprendió, Buda. Cuando salió la noticia. Porque nosotros hace dos semanas lo afirmamos eso. Entonces no sé por qué cada vez que sale algo. Hasta no taggean. Como que... No fue hace dos semanas que lo dijimos eso. Tenemos tiempo ya hablando. Mucho tiempo. Entonces, por favor. Si nosotros decimos algo. No, no taggean después. Dos semanas después. Como que... Ay, mira. Lo que sí no estamos en un momento donde la FIA cobardemente no ha dicho todavía. Cobardía, lunes, hoy, hora de República Dominicana, las 7 de la noche, no ha dicho qué sanción le impondrá a Red Bull o a Aston Martin. Y digo acto de cobardía porque tampoco lo hicieron la semana pasada cuando supuestamente ellos iban a tomar una decisión. Y váyanse a ver. Ni siquiera tomaron la decisión de decir que Red Bull había violado el protocolo del presupuesto. ¿Qué tú crees que está pasando ahí, Buda? Hasta ahora, según las malas lenguas, dicen que... The bad tongues. El 2021, en la escudería de las latitas, Red Bull, ha sobrepasado un millón, 1.5 millones. Ahí es que la FIA... Porque yo lo que digo es, si tú vas a decir eso, si tú lo que vas a decir, no, mira, se pasaron por un millón, por un millón, menos del 5%, y fue de que en gasto... De viáticos. De viáticos. Combustible. De licencia médica. Pero para eso no... Para eso di mentira, mejor. Alimentación, dietas. Para eso di, no, no se pasaron. Para eso di, no, se que no se pasaron. Para eso que di, no se pasaron. Yo entiendo que para durar tantos días. Mentiras a medias. Tantos días. Wow. Aplazarlo durante tantos días. Eso es sospechoso. Entiendo que no le veo la coherencia. Y muy, también, muy importante de que tres team principal, o tres jefes de... Directores de equipo, que fueron... Son Zach Brown, de la escudería McLaren, Toto Wolff, de la escudería de Mercedes, y Matías Binotto, de la escudería Ferrari, no tuvieron el Gran Premio de Japón. Según Binotto, dice que estaba preparando el desarrollo del Monoplaza 2023. Pero entiendo de que... ¿Por qué tan la coincidencia de que fue también... Los tres. Los tres. A mí lo que me causa mucho pena ya para entrar de lleno, porque esto era un tema que estaba en agente, pero no lo podemos tratar porque no han llegado a ninguna decisión. Lo que me da pena es que las dos veces que Max Verstappen ha sido campeón, que por cierto, un aplauso a Max Verstappen. Bien merecido su campeonato, sobre todo en este 2022. Pero cada vez que... Bueno, cada vez no, sino la única dos veces que ha ganado un campeonato, hay una nube gris por encima de él. La primera nube gris fue lo que pasó en Abu Dhabi. O sea, ganó... No estoy diciendo que no se lo merece, pero ganó con una nube controversial por la decisión que tomó Michael Masi. Y nuevamente, no solamente ahora que gana con esta nube gris también por encima, que es lo de la violación del presupuesto, que no se sabe en qué va a terminar, pero que si no que la misma FIA ni siquiera pudo determinar si él fue campeón o no. La misma Fórmula 1. O sea, ni él mismo sabía, la fanaticada no sabía. ¡Wow! Todo pasó muy rápido ahí en el Gran Premio de Japón. No, no venga que todo pasó muy rápido. ¿Qué es eso? Todo pasó muy rápido. Pasó muy rápido porque la penalización, por ejemplo... ¿Qué es eso? Todo pasó muy rápido. Había muchas confusiones. ¿Tú eres empleado de la FIA? No, no. ¿Cuánto duró la carrera para arrancar? Duró hora y media para arrancar. Mucho más. Sí, vamos a arrancar con el resumen de carrera. Muchas confusiones con el tema del puntaje. La FIA tuvo que después de la carrera salir a aclarar el tema de las reglas, poniendo en contexto a las personas. Max Verstappen gana el Gran Premio de Japón. Checo Pérez queda segundo por una penalización de Leclerc. Y todavía no se sabe, hasta el momento del interview, cuando tienen a los pilotos ahí, todavía no se sabe si ya salió la penalización, si no ha salido la penalización. Y Verstappen, mientras va conversando con el entrevistador, se queda mirando a GP, a Giancarlo. Dile a Giancarlo, porque GP no es él, GP soy yo. A ver, perdón, perdón. A ver, a ver. Gian. Gian. Y se queda viéndolo, porque él está tratando de decirle que él es campeón, pero Verstappen como que se queda medio confuso. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Y le dice al entrevistador, escúchame que estoy hablando con el mecánico mío. Y el entrevistador le dice, oye, nos acaban de confirmar que Leclerc ha quedado tercero por la penalización de los cinco segundos, o sea, que tú eres campeón. Primero, una manera abrupta de decirle que es campeón. Yo entiendo que debieron... Pero el amigo dijo, como no, yo no soy campeón. Eso fue después en el call room. Pero primero él dice, bueno, wow, muchísimas gracias. Qué bueno que pasó aquí con los fanáticos de Japón, nuestros amigos de Honda y eso. Y se queda todavía como un medio en el aire, ambivalente. Y cuando sale detrás de la pantalla que dice World Champion 2022... Ahí que él celebra. Ahí él celebra y ahí la fanaticada de Japón celebra, porque tampoco está entendiendo lo que están diciendo. Claro. Y se va para donde es un mecánico y grita y lo abraza y ahí está la novia. Luego entran... Wow, la novia. La novia. Lo mejor que tiene Max Perstam. Definitivamente. ¿Qué él y Piqué? Lo mejor que le ha hecho en su carrera. Muy bonita, muy buena mujer. Buen trofeo. Ey, él maltrató a Kivieta y le quitó la novia, el asiento. Bueno. Sí. Sentidamente se manejó mal ahí. Entonces, cuando entra al call room... Hasta el niño le quitó. El niño de él, ¿no? Ay, Dios mío. Tú sabes. Entra a el call room y Checo Pérez le pregunta, ¿campeón o no campeón? Y le dicen, no, no champion. Entonces, ahí mismo en las radios suena el walkie talkie. Parece que lo de la fía estaban viendo y dijeron, dile a él que él es campeón, oíste. Dile que él es campeón. Y le dicen, entra al salón de campeones. Y él le dice, pero yo no soy campeón todavía. Y le dicen, sí, tú lo eres. ¿Tú estás seguro? Que sí, que usted es campeón, hermano. Una pregunta, ¿hay un salón de campeón por si acaso? No, 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 no. Porque qué fea estaba esa silla. Estaba horrible, estaba horrible. Eso parecía un motel. Sí. Ay, Dios. Del 12. Del 12. Yo creo que... Ahí nomás faltó la PC y el playlist. Y el sillón en ese. Y un big up point. Yo lo que es único que... Y el espejo en el techo. Como que no se prepararon a que él podía ser campeón. Yo creo que eso. Tú preparas algo bien, algo... Tú me entiendes. En Abu Dhabi eso fue un show. Exacto. En Abu Dhabi fue un espectáculo. Un espectáculo. Aquí como que esa silla, como una silla de pimp, como si... De un prosonete. Prostíbulo. Exacto, es lo que se parecía. Yo entiendo... Entiendo yo que se debió preparar algo temático del país de Japón. Que demuestre los emperadores o los samuráis. Algo que tenga que ver algo cultural. El último samurái. El último de la... Tom Cruise. Tom, tú me entiendes. Y hacerlo al final. Y al final. Después que pasé toda la pelafana y eso. Exacto. Pero no... Un campeonato desabrido. Desabrido. Sí. Totalmente. Mira, yo soy fanático de Red Bull. Yo me lo gocé. No, claro. Ustedes lo celebraron más. Lo celebramos más que el mismo Max. Pero según Leyendadi... Leyendadi. Él dice que la silla quería que Max ganara en Japón. ¿Por qué tú dices eso? Me da... Me da eso porque es que él... La forma tan rápida como dieron los cinco segundos de Leclerc. Ojo. Estamos cogiendo una fía que de hace carrera está durando demasiado. Hasta una hora. No puede ser que fue que ahora escucharon que lo tienen que hacer más rápido y cambiaron ahí. O sea, me crea la suficacia de que... Ojo. Max iba a ser campeón en la carrera que viene. No importa. Eso no cambia nada. Pero si uno lo ve... Como que uno piensa... ¿Por qué la fía quisiera que fuera en Suzuka? Para el final no hacer nada. O sea, como que no hacer un evento... Pero tú te refieres... Por ejemplo, de todo lo que tú me acabas de explicar... Te refieres... Alargaron mucho la carrera. Duraron demasiado. Más la decisión de Leclerc fue muy rápido. Como que fue un tren de cosas que da... Imagínate la fanaticada latinoamericana y estadounidense que ni siquiera pudo ver la carrera. O lo que se quedaron viéndola con sacrificio. Con sacrificio, sí. El tema de los puntos está bien. Está en el reglamento. Está legal. Es legal. Es legal. Pero no puede ser porque si tú nada más haces 10 vueltas porque reanudaste faltando 25 minutos para que se acabara el reloj, tú le vas a dar todos los puntos a los pilotos por esa 10 vueltas. Eso no funciona así. Aunque... O sea, eso tienen que cambiarlo. Entonces, los 5 segundos, la razón también... No sé si es que no había otro nombre que ponerle. Ah, 5 segundos porque ganó ventaja. Leclerc no ganó ventaja. Ahora, merecido los 5 segundos porque se voló un punto de frenada. Se voló un punto trazado. Se voló. No hizo la chicane. No hizo la chicane. Automáticamente, eso es 5 segundos. Exacto. Perfecto. Pero como que ganó... Ganó... Ventaja. Ventaja. No lo ganó. Yo creo que está estipulado. Y como muy rápido. Tú entiendes que fue mejor... Debería ser penalizado no por ganar ventaja, sino porque entró a la pista... Está estipulado. Entró a la pista... Temerariamente. Temerariamente. El bloqueo a Checo, Checo le iba a pasar. Mala suerte y mal manejo porque yo creo que no lo iba a pasar. Sobre todo por las condiciones de pista. No, ahí la chicane, Checo Pérez no sobrepasa. Si hubiese cogido la chicane bien Leclerc. Leclerc. Sí, pero Checo estaba atacando. Claro. Sí, sí, sí. El error lo cometió Leclerc. De eso no podemos quitarle. Él estaba esperando eso. Él estaba presionando y trabajando para eso. Ahora, lo que dice Miguel, que la FIA número uno nunca había trabajado tan rápido. Es el tema. Ni un drive-thru. Cuando tú pides una comida rápida, yo creo que trabaja tan rápido como en ese momento. Y sobre todo, si nos vamos a la semana anterior en Singapur. Exactamente. Todo lo de atrás. Todo lo de atrás. Ellos nunca lo hacen tan rápido. Y ahora ya. Yo creo que fue una situación atípica porque se decidía el campeonato en esa carrera. Ahora, ¿qué yo hubiese preferido? No le dé la penalización y espera la próxima carrera. Porque si fue en esas condiciones que se dio, mejor espera ya. Por eso te... Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Hay algo. Hay algo que a la FIA le convenía resolver eso ahí. Es peor que se acabe la carrera y al otro día anuncie los cinco segundos y que ahí Max se entere que campeón. Yo creo que ahí sería mucho peor. Yo creo que sería casi igual porque fue casi similar. A mi duda fue la velocidad. Dije yo, oh. Por ahí situaciones que nosotros estamos... Ahora, estaba clara. Dentro del marco legal, es legal. Y es no. Y la penalización estaba clara. Y la penalización está establecido. Lo que me pregunto, ¿qué fue lo que ellos cambiaron justamente para esta carrera? Esa velocidad que nunca se había visto durante mucho tiempo. Pero eso vamos a dejarlo. Y esa velocidad, perdón Trotti, es la que hace que quizá después tú no tienes... Tú tienes esa confusión. Sí, claro. Si ganó o no ganó. Sí. Porque él se mereció una mejor celebración de la FIA. Definitivamente. Y de la Fórmula 1 en ese momento. Definitivamente la FIA es una caja de sorpresas. Y vamos a hablar de más sorpresas de la FIA en el resumen de carrera que vamos a debatir ahora. Happy 9Sports. Happy 9Sports.